Distinguidos amigos, de nuevo, María Sol Pérez Schell, Álvaro Benavides La Greca y que les habla Carlos Blanco con el veterano periodista y amigo Javier Cone. Estamos hablando a partir de un artículo que él escribió en La Gran Aldea sobre el proceso de unidad y de entendimiento necesario en la oposición venezolana a partir de referencias internacionales como el ejemplo chileno. Entonces Javier, ¿no crees tú que es bueno darle perspectiva a este tema de la unidad? Porque a veces pareciera que hay unos locos o desaforados o ególatras que no se ponen de acuerdo. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo y creo que además lo señaló en el trabajo. En la fecha en la cual la concertación se concretó, yo había establecido, son ocho meses, los mismos ocho meses que faltan para la elección primaria, ¿no? Aquí. Y los chilenos pasaron por un conjunto de experiencias previas que no fueron exitosas hasta que dieron con ese acuerdo. Y efectivamente ese proceso de encontrarse supone idas y venidas. Supone idas y venidas. La duda mía es si en verdad estamos trabajando con ese fin. Si la primaria va a ser un punto de fortalecimiento y de encuentro de todo ese mundo opositor o no lo va a ser. Esa es una duda que creo que deben tener muchos venezolanos también. ¿Qué requisitos crees tú que debe tener para que se resuelva esa duda en una dirección apropiada? Bueno, yo creo que varias cosas. En primer lugar, poner como que es una de las cosas que digo en el trabajo, tomar de la experiencia chilena, hablar más de Venezuela, menos incluso de los grandes problemas venezolanos, menos incluso hasta del régimen y mucho menos de las diferencias o de remarcar tan notoriamente las diferencias entre la oposición. Yo creo que mandar un mensaje a la gente, porque el problema es si hay un énfasis excesivo en esas diferencias, la gente va a confiar en esa propuesta de la oposición, en verdad. Si no somos capaces de estar como de mostrar una propuesta que va a cambiar al chavismo, que va a abrir una esperanza diferente. Si eso no ocurre, en verdad va a haber posibilidades. Entonces creo que el foco debe ser, debe ser puesto, a mi juicio, en cómo darle respuesta a los grandes problemas de Venezuela con un programa, con una propuesta que pueda volver a convencer a la gente. Y para eso es imprescindible que todos empujemos en ese carro y que sin que ninguno pierda la identidad, porque aquí no se trata que ninguno de los aspirantes pierda su identidad, sino que, bueno, cada quien la remarcará con su estilo personal, con el énfasis que ponga, con la credibilidad que tenga, va a remarcar su posición. Mira, Javier, inspirado quizá en el pacto de Punto Fijo, Andrés Velázquez propuso en este programa recientemente que los candidatos de la oposición venezolana deben firmar un pacto, un compromiso de apoyo al ganador irrestricto y una agenda común para salir de esta crisis. ¿Tú crees que eso es posible? Y me perdonas, María Sol, que te quite la palabra. No importa. Bueno, sí, fíjate que ha habido varias propuestas en ese sentido. Herbert Torres escribió también en La Gran Aldea ya hace como mes y medio algo similar de que hubiera una suerte de pacto de Punto Fijo entre las organizaciones de la oposición. Y el propio Carlos, que está al lado, bueno, que no está al lado de ustedes, pero que está ahí con ustedes, proponía una mesa de acuerdos y negociación. Y yo creo que eso está faltando en el proceso. Porque a veces me pregunto si la dirigencia se habla entre ellas. Se hablará, se hablan, se comentan cosas. Así, se gusten menos o se gusten más, podrán hablarse. Entonces, yo creo que es muy importante que haya un sitio donde puedan dirimir algunas cosas y hacer algunos acuerdos, porque eso le va a dar credibilidad a todo el proceso. Aquí se trata de que otra vez la gente vuelva a subirse al autobús, al carro, al esfuerzo para combatir la dictadura y que sea una mayoría, bueno, como sabemos que puede ser, porque el 80% de la gente no soporta lo que está viviendo, o más, o el 90%, ¿no? Entonces, yo sí creo, Álvaro, que eso es posible y que eso debería, debería, bueno, está previsto en el cronograma de la Comisión Nacional de Primaria, está previsto que se firme una suerte de programa mínimo que serviría de base entre, que después se podrá desarrollar más, pero que serviría de base problemática de la oposición hacia el país. Pero además el respeto del resultado y de que todos van a apoyar a quien resulte ganador. Bueno, yo creo que yo tengo muchísimas cosas que comentar y que preguntar, Bueno, pero no sé si tenga tiempo ahorita o si lo dejamos en los segmentos. Claro, no, tenemos tres minutos adelante, María Sol. Bueno, es poquito para mí, pero bueno. Bueno, sigas después. Yo me fui en el año 2007 y desde el 99, desde el 2000 hasta el 2007, fui muy activa en el campo de la oposición. Yo participé en la redacción del primer documento de unidad y en las primeras reuniones que organizó en Cabén de Salas Romer con todos los líderes de los partidos políticos. O sea, yo sé que en ese momento se hizo un esfuerzo unitario importante, se creó aquella coordinadora democrática y eso llevó, porque eso tuvo apoyo en la calle enorme y eso sabemos al fracaso que condujo. Hasta ahora no se ha hecho una evaluación de qué fue lo que pasó allí y por qué ocurrió ese fenómeno de prácticamente expropiación del derecho político que tenían los ciudadanos, que se movilizaron tremendamente y que algunos incluso murieron en ese esfuerzo por salir de la dictadura de Chávez en ese momento. Ese proceso nunca ha sido evaluado. Esa es la primera cosa que quiero decir en relación al tema de cómo analizar lo que está pasando actualmente y lo que puede ocurrir actualmente. Mientras no entendamos qué pasó y si lo que pasó no se va a repetir, difícilmente vamos a salir adelante. Yo lo puedo argumentar después con más detalle este punto. Lo segundo es que el tema de hablar sobre el futuro, que tú propones en tu artículo que parece esencial y efectivamente eso está ausente, salvo en unas generalidades, digamos, que no dicen mucho y dicen todo, vamos a ser un país maravilloso, todos queremos educación, etcétera. Eso no dice mucho y dice... Y el tercer punto es el propio liderazgo, que yo me pregunto si es posible que entre los dirigentes que existen actualmente hay la posibilidad de respeto y reconocimiento del otro. Mira, Javier, vamos a pausar aquí para no interrumpirte tan pronto porque ya está por terminar este segmento y los invito, estimados amigos, a regresar en unos minutos con Javier Conde en Tres Conti.